Hoy día es más grave porque además la gente que va al estadio en el sector de La Barra no respeta ni siquiera los símbolos patrios como este memorial para los detenidos en el Estadio Nacional porque además la organización que hace la Universidad de Chile del espectáculo es muchísimo más nefasta que la del año 91. O sea que hay un montón de condicionantes que hacen que esta situación sea muchísimo más grave que la del 91 porque a diferencia del 91, hoy hay plata, si no pregúntenle a Victoriano Cerda cómo tiene la billetera llena con dólares de la U llena, si no pregúntenle a Mauricio Echeverry cómo tiene la billetera llena con dólares de la U ahora que lo contrataron como asesor, si no pregúntenle a todos los jahuistas que hay en torno a la Universidad de Chile cómo se han llenado los bolsillos de plata con dólares de la U en esa época no había plata ni siquiera para traer un asesor, ni siquiera para comprarle un jugador de guachipato